Viva la noche, viva, viva la vida, viva La noche me hace feliz, mi amor No soy vampiro, soy muy alegre Así nací y así es mi destino Soy pachanguero, soy tequilero Yo soy nocturno de noche, viva Y a mí me gusta vivir de noche Y a mí me encanta la desvelada A mí me gusta vivir de noche Yo soy un hijo de la madrugada ¡Echela, primo! Yo soy un hijo de la madrugada Yo soy un hijo de la madrugada Yo soy un hijo de la madrugada